Continuamos con más en City TV y es hora de ponerle ritmo iniciando un nuevo mes y también iniciando la semana. Acompáñenme a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Diego Elego. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Aquí agradecido de venir al programa, ¿no? Claro que sí, como siempre, City TV abriéndole las puertas a nuestros cantantes cruceños y también a nivel nacional. Hoy Diego viene a presentarnos un nuevo tema. Exactamente, hoy le venimos a presentar un nuevo videoclip titulado Ya no puedo. ¿Cuál es tu ritmo? Es más trap. Es más trap, para la gente que le gusta el trap. ¿Dónde te puede seguir la gente que de repente te quiere contactar o simplemente quiere seguir tu música? Pueden contactarme mediante mi número que es 609-879-34 o búsquenme por las redes sociales que es Diego Elego, todo junto. ¿En qué consiste este nuevo tema musical? ¿De qué trata? Es un poco de una canción de motivación ya que es cuando terminas con tu pareja y sabes que ya no tienes que volver con ella y tienes que continuar. Por eso titula Ya no puedo. ¡Ya no puedo entonces! Para todos ustedes. Yeah, nuevamente Diego Elego. Tú de nuevo Baby ya no puedo Es un ciclo nuevo Y no te quiero Es que ya no puedo Quieres entregarte Tú de nuevo Baby ya no puedo Es un ciclo nuevo Y no te quiero Te di mi cariño Te di mi amor Sabes pa' ti siempre era lo mejor Nada me molestaba Mensaje y llamada en la madrugada Escuchando quejas y mucha mamada Que te enojaba y luego me amaba Un día por mi todo lo daba Al día siguiente lo olvidaba Ya haciendo pensar en que yo estaba mal Pensando en cambiar pa' todo mejorar Dando mi tiempo para que tú cambies Te cuidaba de las cabezas lo fiel Siempre gastando billetes de 100 Mi manto pa' que te sientas muy bien Ahora tú te puedes ir a la shit Fuck shit Yeah Shit Como lo bueno de mí sacaste Todo baby Al marcharte te lo llevaste Sin pensar en el desastre El cual tú sola causaste Es que ya no puedo Quieres entregarte tú de nuevo Baby ya no puedo Es un ciclo nuevo y no te quiero Es que ya no puedo Quieres entregarte tú de nuevo Quieres entregarte tú de nuevo Baby ya no puedo Es un ciclo nuevo y no te quiero Dice que ahora quiere volver Que sus errores va a reconocer Dice expresión que ya cambió Pero también tuve una evolución Ahora pienso en gatita y mucho toto Siempre bebiendo jarabe pato Disfrutando la rupa mientras consuma A este parcero nadie lo derrumba Porque ya no puedo Quieres entregarte tú de nuevo Baby ya no puedo Es un ciclo nuevo y no te quiero Porque ya no te quiero en mi vida Así que te puedes largar Yo soy Diego El Ego Acá Produciendo con Jerry Richie Reproducer En Lunama Records Ey, ¿oíste? Es que ya no puedo